Hace muy pocos meses que el 13 decidió apostar a un nuevo reality conducido por Carolina Pampita Ardoain y Leandro, cerrar comillas, el chino Leonis, justamente luego de que la 1-5-18 finalizara. Esta noche luego de un nuevo cara a cara del Hotel de los Famosos, Silvina Luna y Walter Keijero discutieron fuertemente y sin piedad al aire luego de que la modelo lo nomine. Esta semana tuvimos a tres chicas en el laberinto. No creo que haya pasado por una cuestión de género, pero sí estuve pensando estos días que me gustaría ver una H entre dos hombres, comenzó explicando Silvina Luna segundos antes de responder a la pregunta que le había hecho el chino Leonis respecto a su voto de la semana. Creo que es un gran competidor, que seguramente lo estaría alentando porque, lo aprecio y respeto mucho, pero hoy lo voy a nominar. Esa persona es Walter, sumó causando la sorpresa de su compañero, quien respondió que me sorprende, pero está bien. Me sorprende porque su último voto había sido para Chanchesteros porque no tenía afinidad, y de repente, veo que tiene demasiada afinidad. Pero no importa, lo aceptó. Sin embargo, pese a que había dicho que aceptaba la decisión de su compañera, el periodista deportivo explotó de furia mientras caminaba todo su equipo dentro del hotel nuevamente. Es el voto temor. Acá, empiezan a limarle la cabeza a alguien, y creo que empiezan a tener miedo. Me parece que eso, saca a las personas de su eje. El miedo no es bueno, expresó Keijero notablemente molesto. Rápidamente la modelo, le respondió sin tapujos. Perdone, yo no tengo miedo, Walter, abrir comillas. Un ex participante del Hotel de los Famosos rompió el silencio. Nos discriminaron tajante, sin filtros ni tapujos. De esta manera, se mostró en las últimas horas Leo García, el reconocido cantante que fue, parte del Hotel de los Famosos. Su incomodidad lo llevó a tomar la decisión de abandonar el hotel, y contó los motivos en diálogo con la 1110 barra radio de la ciudad, donde aseguró haberse sentido discriminado. El único guy que había en todo el programa era yo, y sentí homofobia. Y sentí xenofobia con Cáter Rodríguez. A los primeros que echaron fue al PUT, y a la extranjera. Nos discriminaron, apuntó.